Hola Hola, vosotros por aquí. No esperaba veros esta mañana. Justo, justo estaba pensando en contactaros. El otro día estuvimos hablando de las cinco cosas que deberíais hacer, las cinco reglas de oro de las cosas que deberíais hacer. Pues hoy justamente querías hablaros de las cinco cosas que no deberíais hacer. Yeah, empecemos, venga. Uy, no os he preguntado si queríais algo. ¿Queréis algo? ¿Un zumo? ¿O a lo mejor un café? ¿Nada? ¿Seguro? ¿Nada? Bueno. Primera regla. No operar nunca con dinero del que no puedas prescindir. Sería. No operarás con el dinero que necesites día a día. Ja, ja, ja. Lo mal que me ha salido imitar a un Jedi. Madre mía. Segunda regla. No sigas los consejos de alguien a ciegas. Primero, aprende por qué hizo algo y entiende su estrategia. No te fijes en el día. Compra esto, compra eso, compra lo otro, compra... No te fijes en lo que te dicen así. Haz tu propio análisis y estudia detalladamente el mercado. Tercera regla. No te centres en tener la razón. El mercado es quien tiene la razón. Tú solo tienes que concentrarte en sacar beneficio. Si una operación sale mal, ciérrala inmediatamente. Cuarta regla. Ni te se ocurra sobrepagalancarte. Ni te se ocurra. Es importantísimo. No te sobreapalanques nada. ¿De acuerdo? Me explico. Dependiendo del capital que tengas y del riesgo que quieras asumir, es muy importante controlar el apalancamiento que utilices. Es solo eso. Quinta regla. Y que como siempre, todo el que empieza en este trabajo, siempre cae en esta regla. Incluso me ha pasado a mí. Nunca entres por venganza al mercado. Importantísimo. Nunca lo hagas. Como ves, son cinco reglas muy sencillas de seguir. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, por favor, comparte el vídeo con tus amigos. Y también dale al botón de me gusta. Y si no te has suscrito todavía, suscríbete. Venga, espero que os vaya bien. ¡Hasta luego! ¡Gracias!